La versión en salsa de Mientes de Camila ¡Con ustedes! ¡Sí! 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 Tú Llegas a mi vida para enseñarme Tú Sus pieses en mí y luego apagarme Tú Dices que dispensable para mí Y Y Como somos cerrados de seguir Si estamos bien, solo lo conseguí Tú eres la persona que pensé Que querí Que querí Mientes Dios está en mi vuelta Mientes Ya no tiene casos que no entiendes No me quedan que los que soy Sin ti, ni llegas Cuando es porque a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Y hasta busco el tiempo que fui Y hoy estoy mejor sin ti Hoy, de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que voy Y no queda espacio para ti Y el tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque si No eres la persona que pensé Que creí, que pedí Mientes, que haces año y nuevo te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan callas de sentir Y llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Y hasta busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti No, no, no Y hoy estoy mejor sin ti No, no, no Y hoy lo que voy Y hoy llegas Y hoy estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte De estas cosas tengo que perdir Yo estoy mejor sin ti Yo estoy mejor sin ti Yo estoy mejor sin ti ¿Dónde están las bailarinas? Cuchi por favor un ritmo Porque te vieron un pasito como que se voltean ¿Cómo es? El de la espalda Cuchi por favor Se acabó Muchas felicidades Muchas gracias Increíble Gracias No pasó fuerte a la muchacha A las bailarinas No, 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 no No, no, no No, no, no